El equipo se fue recuperando conforme pasaba el tiempo y el gol viene de una buena jugada que se ha estado trabajando pero bueno, es un rival muy difícil, con mucho oficio que sabe, supo manejar muy bien los tiempos en el terreno de juego y tiene jugadoras con mucha experiencia, con mucho oficio entonces yo creo que tuvimos todavía una jugada muy buena que lamentablemente Fátima en lugar de control al lado izquierdo controló pierna derecha y que pudo haber sido otra opción de gol que nos pudo haber motivado más pero bueno, en sí el trabajo, el esfuerzo, el equipo está mejorando semana a semana, no es tan fácil formar un equipo un equipo con un promedio de 20 jovencitas que se incorporaron al plantel pero bueno, están agarrando un estilo, una línea de juego y también la temperatura estaba muy fuerte o sea, el esfuerzo fue muy grande y si me dices tú de actitud sí aplaudo porque la temperatura estaba altísima ustedes lo sintieron sí, sí, tienes razón siempre es aparte de preocupar nos debe de ocupar seguir ocupando mucho en hacer este un equipo más equilibrado en el aspecto defensivo y ofensivamente también yo creo que desafortunadamente el inicio no es el esperado pero bueno trataremos y será así durante el torneo estaremos dando muy buenos resultados por el momento nos hemos enfrentado a rivales muy bien armados muy bien dirigidos entonces pero confío confío mucho en el grupo confío mucho en las chicas en lo que tenemos para salir de de este mal inicio sí, estoy de acuerdo contigo yo creo que más bien estoy seguro que de local vamos a a imponer nuestro fútbol nuestro estilo yo creo que a partir del siguiente partido el equipo estoy seguro que dará un un buen resultado y me gustó la actitud me gustó la disposición sobre todo si hablamos de un rival como el de hoy en la noche que que tiene mucho oficio que tiene un buen buen plantel pero bueno estoy seguro que el siguiente partido las chicas se merecen sumar y tener nuestra primera victoria bueno yo siento que es muy prematuro hablar de de lo que espero este al final del torneo más bien espero el siguiente partido tengo que trabajar semana a semana espero tener un buen resultado una victoria que nos empiece a fortalecer en todos los aspectos en el aspecto físico técnico y en el aspecto mental verdad sobre todo el sacar un buen resultado el siguiente compromiso eso nos puede ir fortaleciendo bueno es importante mañana regresamos mañana recuperarnos una plática interna donde nos comprometemos como grupo como equipo a sumar el siguiente partido a jugar bien el fútbol sobre todas las cosas y sacar un buen resultado yo creo que a partir del siguiente compromiso el equipo se empezará a perfilar y empezar a fortalecer en todos los aspectos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.